Los empresarios y los niños tienen mucho en común. Ambos tienen espíritu emprendedor, ambos están ansiosos de aprender y siempre terminan sorprendiendo a todos gracias a sus grandes hazañas. Como emprendedor eres curioso, creativo, espontáneo. No has dejado de ser un niño ansioso de nuevas aventuras. Y en Galax Software nos parecemos mucho a ti. Descubre junto a tu niño interior y junto a nosotros una manera inteligente de acercar soluciones digitales a tu empresa. Queremos invitarte al lanzamiento de nuestra nueva Smart Store para que podamos estar más cerca de ti de forma ágil. Visita nuestra página web y sorpréndete. Estamos muy emocionados de compartir contigo esta nueva aventura. Y recuerda, los emprendedores son niños que intentan abrirse camino en el mundo y los niños son futuros emprendedores. Adiós!